Rubén Pardo, tú llegas ahorita con el cuarto lugar aquí a la gran final de la Nascar en el Amozot, Puebla. ¿Tú cómo te sientes para este gran desafío? La verdad que me siento muy contento, muy emocionado de una larga temporada en donde hemos trabajado muy fuerte, en donde obtuvimos dos triunfos y bueno, con la oportunidad de llegar a pelear el campeonato en la última fecha, y la verdad me siento muy contento y satisfecho, tanto por mi trabajo como el trabajo de todo mi equipo, de cada integrante del grupo técnico del HO, así como el ingeniero de motores y el ingeniero de chasises, y bueno, pues muy enfocado a hacer un gran trabajo desde el día de mañana, el sábado, en las prácticas, a tratar de poner un auto competitivo y que tenga buena velocidad, esta es la pista en donde mayor velocidad alcanzamos, y en donde mayor velocidad necesitamos de promedio, entonces el poner un coche constante nos puede pagar muy bien, estoy muy tranquilo porque el equipo ha trabajado muy fuerte, hemos sido protagonistas cada uno de los integrantes del equipo en cada fecha, y bueno, pues espero que no sea la excepción, yo creo que haciendo bien las cosas tenemos oportunidades de estar en la pelea por el campeonato, sabemos que no es fácil, pero no es nada imposible, y bueno, haciendo bien las cosas del día de mañana, yo creo que el domingo tenemos muchas oportunidades de llevarnos el triunfo, y bueno, ya lo que pase con las sumas de los puntos de los demás competidores, pues ya estarán en manos de lo que pase domingo. Nos dices tu nombre completo, la escudería y el auto, por favor. Yo soy Rubén Parlo, del equipo HO Speed Racing, mis patrocinadores son Citizen, Grupo Potosinos, Toyota, Integra, Autoayúdate, PPG y JM Display. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!